4 unidades de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan fueron incendiadas la tarde de ayer por comerciantes informales luego de que un menor de alrededor de 16 años falleciera en un accidente vial entre una motocicleta y una patrulla. El percance se registró en la calle Josefa Ortiz de Domínguez y Boulevard Psicotencatal, a donde acudieron paramédicos para auxiliar a dos personas que resultaron lesionadas y así canalizarlas a un hospital particular de la región. Te puede interesar, asesinan al presidente de Tlaxiaco, Oaxaca después de tomar posesión a los pocos minutos de que los lesionados ingresaran al hospital. Los familiares del menor que conducía la motocicleta fueron informados de que éste había perdido la vida, por lo que convocaron a comerciantes adheridos a una organización de ambulantes quienes se reunieron en el lugar. Fue así como se registró un enfrentamiento entre ambulantes y policías municipales. Inmediatamente después, los informales prendieron fuego a dos camionetas y dos motopatrullas, incluso entre los restos fue encontrada una bicicleta. Al lugar arribaron los bomberos de la ciudad de San Martín Texmelucan, quienes a los pocos minutos sofocaron el fuego y acordonaron la zona debido a que las llamas alcanzaron los cables de electricidad y podrían provocar otro riesgo para las personas que se acercaban a curiosear. ¡Suscríbete al canal!